Fue un partido muy bueno, hicimos las cosas que trabajamos en la semana, nos hemos sentido súper cómodas con el profe, hemos ido variando en sistemas y creo que eso nos da un poco de adaptabilidad distinta, creo que vamos trabajando bien y se van a lograr objetivos bonitos en este proceso. Yo creo que ha sido un proceso bonito, una fecha FIFA que nos ha servido mucho para adaptarnos todas en el grupo, si bien cambió todo un poco, nos hemos adaptado bien y sobre todo con el trabajo del profe Lucho estos partidos nos sirvieron para conocer los distintos sistemas que se van a trabajar en este proceso. Claro, la ilusión de estar en los Panamericanos es siempre querer estar representando a la selección absoluta, me preparo trabajando lo que debo mejorar, de ir de acá hacia arriba y no de caer, y espero estar dentro de esa nómina que es una ilusión que me hace. Un bonito encuentro, la verdad es que siempre es bueno enfrentar a rivales como Santiago Molling y más si es mi ex equipo y tengo un cariño enorme también a la institución, así que no, feliz por los goles, feliz por jugar, por la selección, siempre es bonito vestir la camiseta de la selección también, así que no, feliz. Es bueno prepararse en un país donde la competencia es alta y nada, me voy a preparar lo mejor posible con jugadoras extraordinarias que también hay allá, el nivel es muy bueno, así que quiero mejorar obviamente para seguir estando acá en la selección. Me gustaría estar también en los Panamericanos, siempre es bonito jugar por la selección y con tu gente aquí de local, así que no, estoy preparándome para eso, para llegar de la mejor forma y que el profe me cite.